Yo me perdí entre la niebla y tú Jura que no tienes miedo, que no es una locura, repetir te quiero Porque un amor con un silenciador dispara al corazón y caes de nuevo tú Soy tanto ella que me ofendo, yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometes Te juro amor todo un amor eterno, si no es amor me va a salir al infierno Mas cuando llegue el frío y el duro invierno, este amor será un enorme incendio Y un grito siempre y veces como loca, desesperada porque no me toca No quiero desplazarte sola, sola, si no vas a estar Tu mente, oh siempre será, tu mente, que nunca te arrepentirá Cuando haya crisis mándala a la luna, porque un problema tuyo también es mi problema Entre nosotros nos contamos todo y todos los demás no lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura sobre mi diario, en donde está tu foto, que siempre guardaré Que desgastado con besos y antos, que solo porto culpa, ya nunca lloraré Soy tanto ella que me ofendo, yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo, prometo, prometo Y un amor solo, don amor eterno, si no es amor me van a salir al infierno Mas cuando llegue el frío y el duro invierno, este amor será un enorme incendio Y un grito siempre y veces como loca, desesperada porque no me toca No quiero desplazarte sola, sola, si no vas a estar Promete, todo siempre será Promete, que nunca te arrepentirá Soy tan tuya que me ofendo, si yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo, tú prometes, después mantengo Promete, que nunca te arrepentirá Yo mantengo, tú eres mío y yo de acuerdo, prometo, después mantengo Jura A veces que te pasa que este corazón te habla A veces te bloqueas, no te salen las palabras Es justo como ahora, el ascensor estropeado Y allá casi en el cielo está mi chico enamorado Late fuerte, fuerte Primer piso, no te pares Late fuerte, fuerte Corazón que te me sales A veces nos peleamos por alguna tontería Que cuando se nos pasa vemos que era una manía Es justo como ahora, no recuerdo quién ha sido No sé cómo ha pasado, porque habremos discutido Late fuerte, 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 del tercer piso no te pares Late fuerte, fuerte, corazón que te me sales Malditos sean los amores Vienen y van como los ascensores Quiero calmar estos sudores Que se me bajan, se me suben Pulsar en esto No quiero que esto acabe como tanta mala historia De fuegos de artificio que terminan en cenizas De las promesas hechas que volaron con el aire No soy una cualquiera que se esconde entre la gente Late fuerte, fuerte Cuarto piso, no te pares Late fuerte, fuerte Corazón que te me sales Ahora lo comprende el ascensor si te parece Tú tiras de la cuerda y el amor me va en el bien Un día eres feliz y me repites yo te amo Y luego nunca estás cuando al teléfono te llamo Late fuerte, fuerte Quinto piso, no te pares Late fuerte, fuerte Corazón que te me sales Malditos sean los amores Vienen y van como los ascensores Quiero calmar estos sudores Que se me bajan, se me suben Pulsar en esto Malditos sean los amores Vienen y van como los ascensores Quiero calmar estos sudores Que se me bajan, se me suben Pulsar en esto Late fuerte, fuerte Quinto piso, no te pares Late fuerte, fuerte Sesto piso que te sales He llegado Stop Tu eres lo bueno, tu eres lo malo, tu eres en el aire Te respiro, me motivo, te dedico Tanto amor, que no sé Va a gastarme un instante Sin ti te amo Yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo en vano Como te querré Margarita, tu amor, te amo, te amo en vano Margarita, tu amor es ama, no me ama Quizá Me amará Entre dientes, tus silencios, no se acaban Tú me citas, tú me en vano Tú me citas, tú me enciendes, tú me apagas Dame más, dame más, dame más, dame más Mucho más, mucho más, mucho más Si un día el corazón no se me entiende Es muy tarde, muy muy tarde Te deshojarás Margarita, tu amor es ama, no me ama Ama, no ama, me ama Margarita, tu amor es ama, no me ama De río, de noche a la muerte por ti Ama, no me ama, quizá Yo te amo, yo te amo, te reclamo Yo te llamo, te amo en vano Como te querré Margarita, tu amor es ama, no me ama Ama, no ama, me ama Margarita, tu amor es ama, no me ama Dime si o no te enamores De río, de noche a la muerte por ti Ama, no me ama, quizá Me ama, mi amor es ama, me ama ¿Qué noche esta noche? En esta vida juntos, es vida solo si dices que me quieres ¿Qué noche esta noche? En los pies dos alas, el alma volará y huele pensamiento ¿Qué noche esta noche? No son solo buenos días, son mañanas de pijama Son las tardes de esperanza, de irnos de aquí, de salir, salir de aquí Nos vamos sin nada Partimos esta noche, amar es lo importante Con fuerza, con ganas Partimos esta noche, con todo por delante Te sigo, me sigues, me llevas Estoy enamorada Declarame que tú, que me quieres para siempre Siempre, ya siempre Es toda una salida Con la vida sin tu amor, es la llaga de mi vida Siempre, ya siempre Pónganse los cinturones, apaguen los cigarrillos Si cambian las instrucciones, salimos de aquí A volar, salir de aquí Nos vamos sin nada Partimos esta noche, amar es lo importante Con fuerza, con ganas Partimos esta noche, con todo por delante Te sigo, me sigues, me llevas Te sigo, me sigues, me llevas En esta vida juntos, en vida solo sí Dices que me quieres Nos vamos sin nada Partimos esta noche, amar es lo importante Con fuerza, con ganas Partimos esta noche, con todo por delante Nos vamos sin nada Partimos esta noche, amar es lo importante Con fuerza, con ganas Partimos esta noche, con todo por delante Nos vamos sin nada Partimos esta noche, amar es lo importante Partimos esta noche Partimos esta noche, amar es lo importante Me necesito amarte, me necesito beberme Me necesito amarte, me necesito de ti Que me basta una palabra y mi sonrisa regresa muy deprisa Tú lo sabes bien, me basta con un beso Y de improviso regreso al paraíso Tú lo sabes bien, si me telefoneas Podré sentirte y como me deseas Tú lo sabes bien, basta un tierno abrazo Y mi hielo se ha quemado ¿Por qué no te aprovechas? Ven Necesito amarte, necesito de ti Necesito amarte, necesito de ti Ven, ven, ven Vivo por ti, muero por ti Otro camino no sé, en otro mundo vivo por ti Respiro por ti, ya no me dejes más Cariño no sé, cariño no sé, cariño no sé El hecho es evidente, te amo exageradamente Por desgracia, tú lo sabes bien Y que me siento ausente cuando estoy entre la gente Si tú no estás presente, tú lo sabes bien Mis horas confidentes con mis íntimas amigas Que sufro hasta la muerte Tú lo sabes bien Y que la vida es nula, desesperada y dura Que no despegue en suma si tú no estás aquí Necesito amarte, necesito creer Necesito amarte, necesito de ti Ven, ven, ven Vivo por ti, muero por ti Otro camino no sé, en otro camino no sé En otro mundo vivo por ti Respiro por ti, ya no me dejes más Cariño, vivo por ti Muero por ti, otro camino no sé En otro mundo vivo por ti Respiro por ti, respiro por ti Necesito amarte, necesito de ti Necesito de ti Porto do el oro del mundo, no No te pierdo Existe un muro entre tú y yo Que no podemos franquear Mas puedo ver aún tu sombra Al lado de la mía Sigue todavía Eh, existe un muro entre los dos Con los amigos hoy salve Y mañana Dios dirá Ya se organizará Mas la noche va Gira, gira la ciudad Gira l'arma y la ciudad Gira un disco en mi interior Que me lleva a la locura Por todo el oro del mundo No, no te pierdo No te quiero, te extra quiero No te pienso, te extra pienso No me faltas, me extra faltas No te sufro, te extra sufro No es bastante Amarte No me gustas, me extra gustas No te quiero, te extra quiero Vuelve como antes, vuelvo como antes Vuelve como antes, vuelvo como antes Si existe un mar entre tú y yo Al nado lo atravesaré Ahora sé que cuentas más Que todo y mucho más De lo que yo nunca amé Gira, gira la ciudad Gira el alma en la ciudad Gira un disco en mi interior Que me lleva a la locura Por todo el oro del mundo No, no, no te pierdo No te quiero, te extra quiero No te pienso, te extra pienso No me faltas, me extra faltas No te sufro, te extra sufro Quiero irte No me faltas, me extra gustas No me faltas, me extra gustas No te quiero, te extra quiero Porque este orgullo entre los dos Si yo te quiero y tú también Tú vuelve como antes Yo vuelvo como antes Juro que no puedo más No, por todo el oro del mundo No, no te pierdo No te quiero, te extra quiero No te pienso, te extra pienso No me faltas, me extra faltas No te sufro, te extra sufro Quiero irte Decirme No me gustas, me extra gustas No te quiero, te extra quiero No te quiero, te extra quiero No te pienso, te extra pienso No me faltas, me extra faltas No te sufro, te extra sufro No es bastante Aparte No me gustas, me extra gustas No te quiero, te extra quiero Te extra quiero, te extra quiero No todos pueden cambiar de idea Lo admito si es culpa mía No sé si han sido mis tonterías Tus tonterías No es un delito cambiar de idea Lo admito si es culpa tuya Si he decidido cortar aquí es cosa tuya Pero no me rendiré Con que te entiendas no lo sé No le tengo miedo a sufrir tu celo Si, 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 si Hoy no sé Más mañana boca a boca te convenceré Hoy no sé Te diré Te diré Yo nunca fui de las fáciles Tú lo tuviste que ver Si no derramo una lágrima Es porque sé Que ahora puedo distinguir Quien sincero viene a mí En una cama no se juzgará En una cama no se juzga nadie Si, 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 si Hoy no sé Hoy no sé Más mañana boca a boca te convenceré Hoy no sé Cambiaré 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 In amigos Muchas cosas Lo que siento No 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 Ahora mismo digo No 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 Ahora no Claro Yo lo quiero Y tú también y lo pienso así Lo arrepienso así Quieres pretender Dirigir también Como la de un corazón No me muero por tenerte No me humillas No intentes Hoy no sé, mas mañana si te importa te convenceré, hoy no sé, cambiaré mil amigos muchas cosas Lo que siento, no, no me pidas que lo decidas yo, ahora mismo mi opinión Es que no, ahora no Como te engañas Como siempre que me engaño contigo Cuando me faltas vuelvo a sufrirte Tengo falta de amor Como te engañas, como siempre que me engaño contigo Cuando me faltas vuelvo a sufrirte Tengo falta de amor Quedan los sueños, esos sueños que contigo viví Pocos recortes, pocas palabras Que tuve de ti Pero todavía yo te doy No, doy más amores Hasta ahora Que no vas a saber más de mi Hasta ahora que Tienes tanto de especial para mi 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 Tienes para dármelo a mi Tienes para dármelo a mi Porque sabes que Tienes tanto de especial para mi 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 Solo por ti Solo por ti Solo por ti Es así como piensas Separármelo todo Lo que es bueno y lo que es malo Lo que es falso y verdadero Lo que es justo y es injusto Lo que es blanco y lo que es negro Lo que es risa y dolor Lo que es moral y moral Es así como piensas Enseñármelo todo Lo que es dulce y lo que amargo Lo que es lluvia o serena Lo que es un puñetazo Lo que es un beso tierno Como tú Como tú Que me haces bien y me haces daño Que me haces bien y me haces daño Y la verdad Le digo la verdad Es que no sabes cómo amarme Tú que no amas Cómo hablas Tú que no lloras Cómo hablas Tú que jamás Te hicieron mal ¿Qué sabes tú? Yo que me dejo Que me lleven Me entrego a fondo Y después me hieren No es una novedad No es una novedad Y me haces bien y me haces daño Y me haces bien y me haces daño Es así como piensas Que me engaño con todo Que no tengo medida Que no sé comportarme Que no empleo el cerebro Que no sé controlar Que la monto por mi meza Que me engaño eternamente Lo sé La verdad Te digo la verdad Del amor yo sí que sé Tú que no amas Cómo hablas Tú que no lloras Cómo hablas Tú que jamás Te hicieron mal ¿Qué sabes tú? Tú que me dejo Enamorarme De corazón Quiero entregarme No es una novedad No es una novedad Y me haces bien y me haces daño 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 Y me haces buena y me haces mala Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Un escalofrío un escalofrío con él y ¡Laten fuerte ¡Laten fuerte Ritmos vitales Ritmos vitales Ritmos vitales Desde el alma Ritmos Un día Y Te soy sincero Y Te soy sincero Y Ritmos 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 Esta historia será breve, efímera, más única en su extraña verdad. Voy viajando entre canciones, busco un sitio para escuchar. Y un sonido llega, y lo sigo sin buscar razones. Suena libre por el aire. Suena libre por el aire. Me deslizo entre emociones, entre ritmos naturales, entre nuevas dimensiones. Suena libre por el aire. Roza ligero estremece. Roza sutil desvanece. Sube por el cielo, y grita en bravesido. Se va muy lejano, y acerca muy despacio. Suena libre por mi mente. Entra completamente. Esplora por mi mente. La mente. La mente. Suena libre por el aire. Suena libre por el aire. Me deslizo entre emociones, entre ritmos naturales, entre nuevas dimensiones. Suena libre por el aire. 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 Se va muy lejano, y acerca muy despacio. Si va muy lejano, y acerca muy despacio. Suena libre por el aire. Y acerca muy lejano, y acerca muy lejano. Una magica utopia, invisible melodía, una magica utopia, invisible melodía. La magica utopia, invisible melodía. Quiero todo de todo, sorredo un proyecto más lo conseguiré, insaciable e voluble. Quiero todo acaparado en el camino perseguido, si un amor se va otro más llegaré, esperaré, disponible. Con las manos llenas siempre estaré, yo me invento las cosas más peligrosas. Quiero todo de todo, voy probando, tomo y trajo porque sé que esta vida es la tierra que descubres, que conquistas. Quiero todo a ti también. Quiero todo de todas, un plan algo loco de cómo cambiaré, con la fantasía, esta vida mía. Tomo lo que me parece, que me sirve, me apetece, porque el mundo da nada más la mitad. La sombra mía, quieres pase allá. Hoy sin perspectiva se aburrirá, un juego muy grande está en mi mente. Quiero todo de todo, voy probando, tomo y trajo porque sé que esta vida es la tierra que descubres, que conquistas. Quiero todo acaparado en el camino perseguido, que conquistas. Quiero todo acaparado en el camino perseguido, que conquistas. Yo no, yo no pondré un final a los deseos, y me quedo así, como niño, sin hablar, que sin saber por qué, sin parpadear. Va hasta el arbo de los dones, porque es Navidad, si lo crees verdad, y mañana es ya mañana, puede ser así, con querer. Todo será para mí. Quiero todo de todo, voy probando, tomo y trajo porque sé que esta vida es la tierra que descubres, que conquistas. Quiero todo a ti también. ¿Qué será volar no deseando desengaños para mí? Si una historia hay, la quiero más que sea tan solo mía. Quiero todo a ti también. Pequeño Cortar �� 1 Seguir 1